Y pónganse las pilas plebes, que esta noche de placeres, no queremos mandiloneadas Ponganse las pilas plebes, que ahora noche de placeres No quiero mandiloneadas, aunque nos cachen de frente Que traigan lo necesario, alcohol, música y mujeres Bienvenidos al relajo, vamos a poner ambiente Pues que tal amigos de Ultratelevisión, el día de hoy nos venimos al macro, el bailazo en Aguascalientes Donde se va a dar cita muchísimos artistas y toda la gente de Aguascalientes, donde nos la vamos a pasar Esperemos, bien fregonononon, ya al ratito pues ustedes van a ver las entrevistas Y que tal nos la vamos a pasar el día de hoy aquí Así que usted no se despegue porque esto va a estar bien chido, compadre, vámonos Llévala carnal Sí, 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 oye hermano, como te llamas Yo me llamo Vicente Pelino Tengo que saludarte apropiadamente, como debe de saludarse un licenciado mi hermano El día de hoy, como está usted Bueno, yo me siento contento, muy bien Contento, muy bien O sea que viene en el baile, pasándomela bien O sea que yo también soy como artista Eres como artista Sí, me gusta ¿Qué es lo que haces? Pintas, actúas O sea Cantas O sea que me gusta dibujar corazones, estrellas Es lo que me gusta más de así divertirme, pegar fotografías mías Es lo que me gusta más Ase vayan Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hasta que me encuentran muchachas guapetonas ¿Cómo te llamas? Margarita Giselle ¿Cómo te llamas? Ana Tú no No, no te creas, ¿cómo te llamas? Zaira Oye, perfecto El día de hoy, véngase, véngase El día de hoy se vinieron al baile a disfrutar un rato ¿A qué agrupación vienen a ver en especial? A Pesado A Pesado Pesado igual, todo es pesado Pesado Tú no Oye, ¿cuál canción se saben de Pesado? ¿Cuál? Tu otra hermana, ¿no? Sí Ah, son primas, parecen hermanas Oye, yo juraría que son hermanas Y esta chiviada, ¿qué onda? Anda, anda, anda como perrito que no haya ni por dónde Ve nada más Oye, ¿sus nombres? Jazmín Rosy Oye, perfecto El día de hoy vinieron a ver alguna agrupación en especial A la original y a Pesado A la original y a Pesado Las tres Arnulfo Junior Arnulfo Junior Arnulfo y Pesado Arnulfo y Pesado Voy a empezar de aquí para allá, ¿vale? Ven ¿Cómo te llamas? Irán Adrián Irán Ah, sí Oye Dicen que tú cantas la de Mamá Soy Paquito No ¿Te sabes de alguna canción? Sí Canta una Oye mi hermano Muchas personas dibujan corazones en el cielo ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, yo este, yo opino bien Yo me gustaría eso Oye, ¿qué opinión te merecen los artistas que están saliendo nuevos así como tú? Que como tú pues yo veo que ya estás así de renombre Me dijiste que te llamas Da Vinci, ¿qué? Vicente Felino Da Vinci No, Vicente Felino Nada más así Sí Eres muy modesto, la verdad, ocultar el seudónimo de Da Vinci Sí La verdad, oye A estos bailes hay que venirse vestidos apropiadamente Sí El sombrero, bien lavado La tejana, bien lavada Sí Corbata Corbata Nudo, ¿cómo se llama este nudo? Este, o sea que no, no sé de qué es nudo, o sea, como de moño Es, es como nudo de puerco Eso Es el que se anda usando ahorita en Europa, el nudo de puerco Ajá Oye, el saco O sea, el saco ¿De qué sastre es? De sastre, pues es de, bueno, ese lo mando en la tintorería Ah, perfecto, el sastre, tintorería Canten una cancioncilla de pesado Ay, no Tú, tú que estás bonita No Ándale No sé Sí Gracias por tu amor Cántala Ay, no Sí No No, ella Ándale No Cántala No Pues nada más Dinos dónde van a estar tus próximas exposiciones de fotografía, pintura Y todos los corazones que dibujas Este, pues no, no sé en qué parte, yo creo que solamente, bueno Yo creo que en tu casa Yo creo que en mi casa que tengo Colgados en el cuarto En un cuarto tengo mis fotos de mis otros compadres de artísticas Y allí es donde dibujo, tengo adornado todo lo que es mi casa Y el día que quieran, pues yo vivo en la Fortunato Mecot Y este, allí por las huertas, ahí van a ver mis fotos allí Ahí con mis padres y es todo modo, es lo que me gusta más de lo dibujo y eso O sea que aquí tengo otras dos personas que me acompañan Son dos muchachas, Faye Este, si quiere, se las puedo presentar No, así está bien Así está bien La una ¿Qué te pasa chiquilla? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Así Se me olvidó otra vez La olla de los frijoles El ambiente grupero en el que no podrás dejar de bailar y divertirte Cinco pala seis Lunes, miércoles y viernes, seis de la tarde Esto es Ultratelevisión